El Capitán Price, el héroe del mundo libre, amante de la batalla y practicante de todas y cada una de las artes marciales habidas y por haber, un artista de la guerra en todo el sentido de la palabra, quien entrenaría y se fortalecería en el SAS y enfrentaría a numerosos y poderosos enemigos a lo largo y ancho del mundo en busca de lograr la paz mundial. Durante su larga trayectoria en la que no hizo más que mejorar sus habilidades, llevándose al límite a sí mismo y superando incontables enemigos, se convirtió probablemente en el soldado más poderoso del planeta. Quiero aclarar un punto clave y es la manera de medir el poder de cada personaje. Lo mejor será hacerlo basándonos en números para así poder tener cierta perspectiva, tener cierta referencia. El poder lo mediré de 0 a 100, donde 0 sería pues un recién nacido, sería nada. Una persona normal tendría de 40 a 60, un soldado común más o menos tendría entre 150 y 250 y los soldados de élite y nuestros protagonistas tendrán de ese número en adelante. Una vez hecha esta aclaración, comencemos. Después de mucho tiempo ascendiendo dentro de la estructura del SAS, llegando al prestigioso puesto de teniente, este sería tomado bajo el mando del Capitán Macmillan, un hombre de mucho renombre, conocido por sus exitosas misiones a lo largo del mundo y su participación en la Segunda Guerra Mundial. A estos dos se les encarga una gran misión, la primera orden de asesinato desde la Segunda Guerra Mundial, dirigida hacia Imran Zakaev, un ruso pelado ultranacionalista que se aprovechó del desastre nuclear de Chernobyl para extraer energía y comercializarla. El gran teniente Price y su capitán tenían que detenerlo, así que los dos fueron introducidos a unos kilómetros del punto de encuentro de Zakaev y su próximo comprador. Para mí, en este momento, Price debía tener un poder considerable. Para que lo seleccionaran para esta misión tan importante, sin duda debía tener un poder por encima de la media. Entonces, para tenerlo como referencia, basándonos en el desempeño durante esta misión, les daré unas 400 unidades, algo bastante considerable. Disparo tras disparo, cobertura tras cobertura, logran llegar al sitio desde el que iban a efectuar el disparo. Allí divisan al enemigo. Después de una larga espera, Price al fin tiene la oportunidad de un tiro limpio, el cual no iba a desaprovechar. Lamentablemente, el tiro no da de lleno y solamente le desmiembra el brazo a Zakaev. El capitán McMillan y el teniente Price, haciendo gala de sus habilidades de combate superiores, escaparían de una inmensa horda de enemigos, hasta que se verían interceptados por un Heinz, el cual, si bien derribarían, dejaría prácticamente fuera de combate al capitán McMillan sin poder caminar, bajando considerablemente su poder. Entonces, el teniente Price tendría que sacar el máximo de sí mismo, teniendo que llevar a su capitán a rastras, además de combatir al mismo tiempo con la horda que los perseguía sin tener un final aparente. Para mí, Price, llevado al límite en esta situación, aumentaría su poder por lo menos en 100 unidades. Fuimos testigos de este poder en la dura extracción que tuvieron, en la que Price, prácticamente sin ayuda de su capitán, tuvo que acabar con incontables oleadas de enemigos, manteniéndolos a raya durante un tiempo considerable para ser solo un hombre, logrando así una exitosa extracción de aquel infierno que se desató en la pequeña Pripyat. 15 años más tarde veríamos cómo el capitán ha evolucionado mucho, ha incrementado sus poderes a un nuevo nivel. Pareciera que la edad no le ha afectado en lo absoluto. Para este momento estimo que el poder de nuestro héroe se habría incrementado un montón. Les dije que antes habría alcanzado un máximo de 500 o 550 más o menos. Pues para este momento, después de años de cruda batalla, creo que había llegado a un nuevo límite. 750 unidades de poder. Sin duda un poder espectacular. Lejos del alcance de cualquier soldado. Es aquí donde conoceríamos al nuevo equipo del capitán Price. Estaría el teniente Gas. También destacan tres marines amigos, llamados el teniente Vázquez, el sargento mayor Griggs y el sargento Paul Jackson. Habían soldados decentes, como Walcroft y Griffin, pero quien verdaderamente destacaría sería el PNS, el novato del equipo llamado John McTavish, alias Soap. Ya armado el equipo, se dividió en dos. Los marines irían directamente al frente de la guerra en Medio Oriente, donde le darían casa a Khaled Al-Azhar, un líder ultranacionalista quien querría la guerra con Estados Unidos. La otra mitad del equipo, dirigida por Price, haría lo propio, empezando en el estrecho de Bering, donde atajarían un barco, el cual contenía un cargamento nuclear. Lamentablemente, durante el intento de obtener el cargamento, el barco fue derribado, entonces el equipo tuvo que escapar rápidamente de allí. Luego, se irían a Rusia, donde con ayuda de un viejo amigo de Price llamado Kamarov, irían al rescate de Nikolai, un amigo del equipo, y pieza clave para detener la guerra por sus habilidades y contactos. No tuvieron muchas dificultades a la hora de entrar a la aldea y asegurar a Nikolai. La cosa se complicaría después de la extracción, ya que un misil los cazaría en pleno vuelo, obligándolos a escabullirse y evitar a las múltiples tropas enemigas. Afortunadamente, tendrían apoyo aéreo de parte de un AC-130, el cual los cubriría hasta su segunda extracción. Las cosas iban bien, hasta que en el frente de los marines detonaría una bomba nuclear, la cual acabaría con nuestros queridos Vázquez, Jackson y otros 30.000 marines más. Afortunadamente, Griggs se salvaría, pero no tardaría en reincorporarse al equipo. Price tenía que hacer algo. Los marines se vieron muy golpeados por esa bomba, así que con la ayuda de Nikolai y de los hombres de Kamarov, localizaría a Al-Assad en una pequeña aldea. Price y su equipo con apoyo aéreo y soldados de Kamarov irrumpieron y limpiaron completamente la aldea, llegando con el líder ultranacionalista. Sin pensárselo dos veces, Price captura a Al-Assad, brindándole la paliza de su vida, en busca de información sobre el proveedor de aquella bomba nuclear. Una vez la obtuvo, no le tuvo piedad al líder terrorista y lo ejecutó al instante, mostrando la diferencia que había entre cada uno. Lo malo es que tuvieron que meterse en las fauces de la bestia. No tardaría en llegar un auténtico ejército para acabar con ellos. Entonces idearon un plan para su extracción, que saldría muy mal y tendrían que subir una montaña para posteriormente tener que bajarla. Afortunadamente, con el apoyo y cobertura del sargento primero Griggs, escaparían de aquella multitud. Posteriormente elaboraron un plan para capturar a Víctor Sakaev, hijo de Imran Sakaev, para así llegar a su padre, tendiéndole una emboscada con el fin de capturarlo. Pero nuevamente el plan no saldría bien, dándole la oportunidad al villano de escapar. Así este mostraría no ser más que otro charlatán, ya que pese a la inferioridad numérica de las fuerzas del SAS y de los marines, éste decidiría huir y no dar la cara en ningún momento. Luego de una ardua persecución y al verse acorralado, Víctor decide quitarse la vida dejando sin opciones al equipo. Al menos hasta que su padre Imran decide invadir un cuartel ruso desde el cual lanzaría misiles nucleares a Estados Unidos, por lo que nuestro capitán y su equipo tendrían que detenerlo. La primera parte de la operación sería derribar una torre de comunicaciones cercana a dicho cuartel para no darles tiempo de prepararse. La operación se extiende un poco ya que Griggs cae capturado, pero el capitán y el resto lo solucionan inmediatamente. Posteriormente derriban la torre de comunicaciones y encuentran una abertura por donde colarse junto con varios soldados del SAS. Irrumpen en la instalación y despejan la zona completamente. Luego proceden a entrar al cuartel subterráneo donde junto con los soldados de Kamarov devastan la zona. Disparo tras disparo, cobertura tras cobertura. Un ya cansado Price, quien recordemos probablemente lleva sin dormir desde que inició su cruzada, llega a la sala de control para así detener los misiles. Luego de sus heroicos actos, todavía le quedaría una tarea más, y es la de sacar a su equipo de allí, bajo el intenso fuego de los hombres de Sakaev que los perseguían. Otra vez en carretera, disparo tras disparo, cobertura tras cobertura. Price y los pocos soldados que quedaban en su equipo, entre los que estaban McTavish, Griggs y Gas, fueron interceptados por un helicóptero de Sakaev, el cual destruyó el puente por el que pretendían pasar. Hicieron un gran esfuerzo por aguantar todo lo posible hasta que llegaran los refuerzos de su colega Kamarov, pero no les fue posible. Cayeron derrotados ante el implacable Sakaev, quien a sangre fría asesinaría tanto a Gas como a Griggs, y cuando se disponía a eliminar a Price y a Soap, quienes con sus energías gastadas ya no podían hacer nada, justo a tiempo llegó Kamarov, y los suyos hicieron su aparición triunfal, acabando con el helicóptero de Sakaev, dándole tiempo a Price de alcanzarle su pistola Soap, para que fuera él quien terminara el trabajo. Imagínense cuánto debió disminuir su poder en esa ocasión. Así lo hizo Maktavich, con certeros tiros a la cabeza, eliminó a Sakaev y sus esbirros, acabando así con el rival de Price por más de 15 años. Aproximadamente tres años más tarde, nuestro capitán Bigotón, que para mí siguió mejorando su poder, llegando tal vez a las 800 unidades de poder más o menos, pues este capitán crearía una nueva división, un nuevo equipo, una nueva fuerza operativa, la 141, en la que ficharía, con la ayuda del general Shepard, a los mejores soldados que puede haber, entre los que destacan, claro, John Maktavich, quien alcanzaría el rango de capitán. También tendríamos a Simon Riley, alias Ghost, un soldado de la más alta élite. Tendríamos al sargento Gary Roach Sanderson, junto con un poco de soldados extras, como Scarecrow y Ozon, y muchos otros más. Y junto a ellos, hay soldados muy importantes para el desarrollo de la historia, quienes no pertenecen a la 141, como Sandman y Frost. La 141 sería asignada a una misión muy especial, nombrada como Operación Kingfish, la cual consistía en la caza de Makarov. Así es, ese joven, fiel de Sakaev, quien habría escalado el muro de esa gran organización terrorista, aumentando sus poderes en el camino, llegó a ser el sucesor de Sakaev e incluso hizo las cosas mejor que su predecesor, ya que causó la Tercera Guerra Mundial. Toda la fuerza operativa sería desplegada en un operativo especial para capturar o dar de baja a Makarov, y aquí una aclaración, ya se habría distanciado de Yuri. El caso es que vemos como la operación sale mal, ya que Makarov se les había anticipado, plantando una bomba y revelando la emboscada en la que había caído la fuerza operativa, viéndose obligada a salir. Durante la extracción, los hombres de Makarov derribaron un AC-130 y lograron herir de gravedad al capitán Maktavich. En vista de aquella contingencia, nuestro gran capitán decidió sacrificarse por el equipo, quedándose atrás, deteniendo al enemigo, dándoles tiempo de escapar, siendo capturado y dejado en el gulag en Rusia. Sus compañeros le dieron por muerto, ya que nadie sale de este infierno en la tierra, donde pasaría años pudriéndose y disminuyendo su poder. No demasiado, pero sí notablemente. Pasaron aproximadamente otros tres años en los que el capitán se pudriría poco a poco, no perdería sus viejas costumbres, claro, además de que se ganaría un nuevo nombre, el del prisionero 627, quien se haría con la fama de ser el hombre sobre la tierra que más odiaba a Vladimir Makarov. Durante este lapso de tiempo, Makarov planearía con suma meticulosidad un gran atentado, que sería más que eso, sería el detonante de la Tercera Guerra Mundial, un atentado al aeropuerto internacional Imran Sakaev. La Fuerza Operativa 141 se vería en un gran aprieto, necesitaban a alguien que tuviera ganas de acabar con Makarov, alguien que tuviera los medios y tuviera la experiencia, necesitaban a ese famoso prisionero. Nadie cegaban a la fama por nada, necesitaban a alguien lleno de odio, alguien con motivación, alguien que tuviera razones para acabar con el terrorista que había desatado esta auténtica catástrofe. La Fuerza Operativa, junto con una gran fuerza de Rangers, fueron desplegados en el Gulag, con el objetivo de rescatar a este prisionero, siendo los líderes de esta operación el Capitán Magdavish, el Teniente Ghost y el Sargento Roach. Disparo tras disparo, cobertura tras cobertura, lograron llegar a lo más hondo del lugar donde encontrarían al prisionero. Lo que no sabían es que 6-2-7 no era otro más que el Capitán Price. Después de su rescate, el Capitán se reintegró a la Fuerza, ganándose la desconfianza de Shepard desde el primer minuto. Mientras en Europa el Capitán se ponía a punto para su próxima operación, recuerden que durante sus años en el Gulag, habría perdido aproximadamente... Habíamos calculado que al inicio estaba en unos 800, pues ahora más o menos debe estar otra vez en unos 600, después del deterioro, después de la falta de comida y de todo lo que había podido pasar ahí dentro. Price estaba preparando. Pero al otro lado del mundo, en los Estados Unidos, los rusos habían desatado una invasión brutal y sin precedentes. La cual logró arrinconar a las fuerzas americanas. Pero nuestro Capitán Price no podía permitirlo. Así que dirigió a la 141 en un intento por salvar al mundo, infiltrándose en un buque de guerra ruso armado con misiles nucleares. Disparando uno hacia los Estados Unidos, haciéndolo estallar en la órbita, para que la radiación no afectara a los soldados o a los edificios, pero sí a todos los dispositivos electrónicos cercanos, debido al pulso electromagnético liberado por la explosión, dándole así la ventaja a los Rangers, quienes sacaron a los rusos del resto del país y los acorralaron en la costa este, Manhattan. Gracias al éxito de la operación dirigida por el Capitán Price, al General Shepard se le dio carta blanca para cazar a Makarov. Así que el equipo fue dividido en dos partes. El Teniente Ghost, junto con el Sargento Roach, dirigirían a un pequeño equipo que asaltaría la Safe House de Makarov, uno de los lugares en donde éste estaría según la inteligencia. La otra parte sería dirigida por el Capitán McTavish y el Capitán Price, junto con un puñado de soldados de la Fuerza Operativa y los soldados de la Shadow Company, la compañía de Shepard de soldados de la más alta calidad. Las operaciones sucedieron en paralelo. Nadie encontró a Makarov, pero en la Safe House Ghost encontró mucha información, la necesaria para acabar con Makarov, pero entonces se revela la traición. Shepard acaba a sangre fría con Ghost y Roach y la Shadow Company intenta hacer lo propio con Price y McTavish en Afganistán. Disparo tras disparo, cobertura tras cobertura, Price y McTavish se alían con Makarov momentáneamente para acabar con Shepard, quien terminaría eliminando a la Fuerza 141 y a Makarov si no era detenido. Entonces Price y McTavish, solo acompañados el uno por el otro y claramente por el fiel Nikolai, se embarcarían en una misión suicida para darle casa a Shepard. Con la información de Makarov, una misión tremendamente compleja debido a que enfrentarían a los soldados de la más alta élite, viendo superados tanto en armamento como en número, Price se vio obligado a recurrir a la ayuda de su viejo capitán, el capitán Macmillan, ahora general, para que le diera equipación, la necesaria para tal misión suicida. La experticia de ambos soldados y su fiereza en combate sería suficiente para sobreponerse a estos soldados que se decían de la más alta élite. Price y McTavish llegaron a la sala de control de Shepard, donde podría obtener toda la información y las pruebas de que este era un traidor, pero Shepard arrinconado decidiría autodestruirlo todo, dejando a ambos capitanes sin opciones más que acabarlo. El capitán Price y el capitán McTavish se embarcarían en una lancha y comenzarían a perseguir a este, y disparo tras disparo, lancha tras lancha. El capitán Price lograría derribar el helicóptero en el que Shepard viajaba, pero al mismo tiempo su lancha caería por una cascada, mermando así su poder más o menos a la mitad junto con el de McTavish, sumado al hecho de la falta de descanso. Pero no crean que Shepard no estaba debilitado también. El capitán no tenía ni rastro, ni de su compañero, ni de su némesis, así que vagó por aquel desértico lugar hasta encontrar algo. El capitán McTavish yacía en el suelo, derrotado. Pero cuando Shepard se disponía a ejecutarlo, intervino la leyenda viviente para detenerlo. Golpe tras golpe, técnica tras técnica. Aún con la ventaja del ataque sorpresa, el capitán se ve también sometido por Shepard, pero con lo que no contaba el poderosísimo Shepard, era que el capitán McTavish tendría las fuerzas suficientes para sacarse el cuchillo del pecho y arrojárselo al ojo mientras este acababa con Price. Fue esta ventaja 2 a 1 la que hizo que si bien recibieron la paliza de su vida y McTavish quedó herido de muerte, pudieron derrotarlo. Pero justo a tiempo para salvarlos llega Nikolai, quien con ayuda de un destrozado capitán sacaría a Sobe de ahí. La alianza habría terminado. La tregua entre Price y Makarov había muerto junto con Shepard. Además, aunque los estadounidenses lograron sacar a los rusos de los Estados Unidos, estos decidieron invadir toda Europa, Francia, Alemania, incluso Inglaterra, todo el continente. Pero Price no podía ocuparse de esto en esos momentos. Tenía que ocuparse de su amigo malherido, llevándolo a la India, en un refugio que conocía a Nikolai, quien se ve obligado a convocar a los soldados de la más alta calidad, entre ellos Yuri, un soldado de élite. Para estos momentos el capitán Price, con las heridas que le hizo Shepard curadas, su poder se restablecería nuevamente a unos 600, no recuperaría la totalidad de su poder. O sea, piensen que entre la primera visión de Modern Warfare 3 y la batalla con Shepard, pasaron a lo mucho unas 3 o 4 horas, por eso no podría restablecer su poder. Pero esto no le impidió, junto con la ayuda crucial de Yuri, escapar de las tropas de Makarov con la ayuda de un vehículo terrestre. Así salvándole la vida a Maktavich para prepararse. La caza definitiva de Makarov comienza. Price y su equipo se embarcan en una gran odisea, empezando en Sierra Leona, donde los restos de la 141 rastrearon un cargamento de Makarov. Lamentablemente después de infiltrarse en la zona e investigar varios edificios, no consiguieron detener el envío a tiempo. Este cargamento, que no lo conseguirían evitar, llegaría a Londres, donde causaría una amenaza biológica. Entonces siguieron con sus investigaciones y encontraron a Wallaby, un comerciante de armas que trataba con Makarov desde Somalia. Entonces todos ellos fueron allí para interrogar al comerciante, para sacarle toda la información que tuviera. En ese momento vemos que si bien era el líder de su organización, no es más que una basura para el Capitán Price. Por eso no pudo decir ni pío antes de que este lo ejecutara. No sin antes extraer la información importante, claro. Un tal Volk, quien supervisaba las entregas desde París. Price y su equipo se verían en aprietos para salir de Somalia, pero lo lograrían y en vista de que no podía ir a capturar a Volk por sí mismo, ya que el maleante se encontraba en Francia en mitad de la guerra, decidió encomendarle la misión a uno de sus amigos más cercanos, Sandman. Este buen hombre junto con su equipo atravesaría un infierno para capturar a Volk y sacarlo de París, pero lo conseguiría y extraería información vital. Resulta que Makarov y los suyos harían una reunión secreta en Praga, República Checa. Reunión que nuestros tres hombres junto con un viejo aliado, Kamarov y gran ayuda de la resistencia, intentarían aguar. El plan era simple, Price incursionaría dentro del templo en el que haría la reunión junto con Kamarov y sus demás hombres, mientras Yuri y Magdavish le brindaban apoyo de francotirador. La visión saldría bien hasta que vemos como Kamarov había caído preso en manos de Makarov. La operación ya estaba condenada, Pero para rematar, Vladimir haría explotar el cinturón que llevaba Kamarov para intentar matar a Price y haría explotar de igual manera el nido de francotirador de Yuri Soap, haciéndole saber claro que conoce a Yuri. El Capitán Price de manera milagrosa intentaría salir lo más rápido posible para reagruparse con sus compañeros. Este encontraría a un Soap muy malherido y a un Yuri que con esfuerzo se mantenía de pie. Entonces Price, viéndose al límite, recuperó sus 800 unidades de poder, aún con su avanzada edad y todo el trajín que llevaba, con tal de salvar a su amigo. Incluso podríamos decir que la superó gracias al estrés y a la situación tan apremiante, pero eso lo veremos después. Puerta tras puerta, disparo tras disparo. Con mucho esfuerzo, Yuri y Price lograrían sacar a Soap de la zona roja para llevarlo a un refugio seguro de la resistencia, donde el Capitán John McTavish perdería la vida, destruyendo internamente al Capitán Price. Luego de mostrar los debidos respetos con su colega y con toda la rabia que esto le había ocasionado, golpeó e interrogó a Yuri, preguntándole el por qué conoce a Makarov. Este le contó su historia, no tenía sentido esconder la verdad. El Capitán se vio intrigado por la historia que le narró Yuri. Pero al mismo tiempo se vio convencido. Yuri en todo este tiempo le había mostrado lealtad. Él no podía hacer otra cosa. No le quedaba opción, además. Price volvió a recurrir a su viejo amigo Macmillan por información. No tenía nada sobre Makarov. Le reveló una ubicación clave de Vladimir, donde seguramente encontraría algo. Price siempre lleno de valor y con un renovado poder, incluso superando sus límites anteriores, tal vez rondando las 900 unidades junto a Yuri, irrumpió en el castillo de Makarov, llegando a la sala de mando, donde encontraría información muy valiosa. Los hombres de Vladimir Makarov intentarían capturar a la hija del presidente de Rusia para que éste cediera antes los deseos de Makarov. Por eso Price tendría que adelantarse. Pero nuevamente no puede hacerlo en mitad de una guerra. Entonces le encomendaría la tarea a su compañero Sandman. Este gran soldado no podría cumplir con su tarea. Entonces, viéndose contra las cuerdas y sin opciones, Price, Yuri, Sandman y su equipo, junto con varios equipos más, irían con todo a rescatar al presidente y a su hija. Puerta tras puerta, disparo tras disparo, el glorioso capitán y sus aliados se abrieron paso a través de aquella mina de diamantes en Siberia, hasta llegar a donde se encontraba la hija del presidente. Una vez asegurada ésta, se dirigieron hacia el presidente, quien estaba aún más resguardado. Pero esto no fue impedimento para que nuestros excelsos soldados, quienes no tuvieron problema para llegar con el ruso, consiguieran acceder al presidente. El asunto se complicó en la extracción, ya que se vieron muy superados, numéricamente. Tanto que el helicóptero encargado de su extracción a duras penas logró entrar al lugar. Y por si fuera poco, Yuri fue impactado de muy cerca por un RPG, lo que complicó el asunto aún más. Entonces el equipo Metal tomó la decisión de quedarse a cubrir al capitán Price, como este mismo lo habría hecho en el pasado en la operación Kingfish. Price se negó, pero no pudo hacer nada. Y de aquella mina en la que entraron seis gloriosos soldados, solo salieron dos. Con el rescate del presidente de Rusia, Price logró terminar la Tercera Guerra Mundial, una guerra que sus dos más grandes enemigos, Vladimir Makarov y el general Shepard, construyeron. Y a él le tocó terminar. Pero, ¿a qué costo? Price lo perdió todo. Todas y cada una de las personas a las que Price ha considerado sus amigos se han ido. Soap, Gas, Griggs, Sandman, Ghost, Roach, el Teniente Vásquez, ¡todos! Pero aún le quedaba un cabo suelto. Aún tenía que vengar la muerte de sus camaradas caídos en combate. Tenía que eliminar a Makarov. Se equipó con lo que tuvo y junto a Yuri y Nikolai se pusieron manos a la obra. Localizaron a Makarov en un hotel de lujo en Dubái, en el que tenía un pequeño ejército de mercenarios listos para acabar con quien fuese. Price nuevamente haciendo gala de su inconmesurable poder y sobre todo la experiencia y fiereza, acabó con el ejército de Makarov, incluyendo varios helicópteros. Y cuando se vio acorralado, Vladimir dio la orden de destruir el hotel o al menos la planta en la que se encontraban sus dos verdugos. El ataque dejó muy malherido a Yuri, así que Price tuvo que continuar con su cruzada él solo. Corrió y corrió, corrió y siguió corriendo. Hasta que interceptó el helicóptero en el que el ultranacionalista pretendía escapar. Price sostuvo un pequeño encuentro con el piloto, quien no tuvo nada que hacer. Pero en medio del duelo, los controles del helicóptero se estropearon. Entonces Price tuvo que forzar el aterrizaje. Cuando recobró la conciencia, vio a Makarov y su clásica Desert Eagle. Muy heridos los dos, ambos intentaron llegar al arma lo más rápido posible. Pero Makarov llegó primero. Y cuando estaba a punto de ejecutar al Capitán Price, un moribundo Yuri apareció para evitarlo, sacrificando su vida en el proceso. Esta distracción fue suficiente para que el Capitán Price tomara ventaja y liberara toda su rabia, dándole la paliza de su vida a Makarov y colgándolo como se lo merecía este asesino. Con la muerte de Makarov, se acabó la guerra para el Capitán Price, quien se limitó a contemplar como el hombre que se lo quitó todo, se hacía muerto gracias a sus propias manos. ¡Gracias!